Convente, ligar a la red y me dije, no está limpio, aquí se ve ya no cuentan canciones malos, la cuenta es más Hice un tema pa' contarla y me salió todo mal, el lado oscuro, el disco más flojo de mi arsenal Y una deprematura que todas critican, y me repuse en dos años cuando hice mi política No me son ya como sigue la cosa por aquí, como se entiende por aquí Al número uno, al número uno Mucho de menos coge, desde el centro de mi corazón, el mundo ya la triste cuando te fluye, ya la chapea Te aprecia, poderoso y feliz, contigo, los disponeros a curar, nuestras aficiones más sencillas Debes dejarnos la obra, en los confines más coyuntos, donde pongas la fecha, su agilidad Fortaleza su alma, gracias a usted, vale, Cristo, te sumergiré tres veces Toma esta alma y regresa a la nueva, que esta alma quede limpia y se la toca del vacío La nada Deja que pienses, solo una frase, no te me alegres, no hay que frustrarse Deja que pienses, suelta la frase, no te me alegres, que se vayan a frustrarse Hay muchos días, que verían sin inspiración, hoy serían Cual día con desesperación, como fastidia que nada, que mi atención mi mente se estudia Librando la preocupación, no siempre tengo tema, tengo atento a lo que venga, me quito ser Sentimiento, siempre entiendo esos temas, su vez se encuerda a flores, paso a paso Se alzo, y vibraciones, y la mente se alzo, pero como es posible aferrarme a esto Con puesto de varios, con cinco ericaciones, a sentimientos, tarde no puedo sentirme Después, como es que es necesario, estas sensaciones Caer y levantarse la vida, volver a abrir las relaciones ¿Quién a lo que cubrir, tantas me sentían Subblo que venga a leer, aprovechar mi vida, volver a abrir las relaciones Corporales pares, que lo que voy a seguir, cuantos me sentían Pero tengo nada que decir, cuantos me sentían Veo, siento, veo, bueno Me gustaron aquí, todas negativas que al final de la vida Tantas despl monasterias, pero tengo nada que decir Cuantos veines veo, siento, veo, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!